Boliviano Al escuendo marcial que hay afuera Al clamor de la guerra odorosa Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de un buen Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de un buen De la patria, de la colombia El glorioso esplendor Concedemos y en su sala De no cubremos Morirán, es que esclavos vivir Morirán, es que esclavos vivir Morirán, es que esclavos vivir Glor eterno a los bravos guerreros Y un heroico, valor y firmeza Conquistaron las glorias que empieza Hoy Bolivia feliz a gozar Que en sus nombres el mármol y el bronce A remotas edades transmita Y en sonoros calcares de vida Libertad, libertad, libertad Y en sonoros calcares de vida Libertad, libertad, libertad De la patria, de la colombia El glorioso esplendor Concedemos y en su sala De no cubremos Morirán, es que esclavos vivir 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 Arqueazó la justicia su todo Y en la vida ofreción desconoce Y en su tindre glorioso se goce Libertad, libertad, libertad Esta tierra inocente y hermosa Que ha debido a morir a su nombre Es la patria feliz donde el hombre Goza el bien de la dicha y la paz Es la patria feliz donde el hombre Goza el bien de la dicha y la paz De la patria, de la colombia En glorioso esplendor Concedemos y en su sala De no cubremos Morirán, es que esclavos vivir 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 Si extranjeros poderan un día Sofrescar a morir y enfrentar Al destino fatal se prepare Que amenaza soberbia a mi sol Que los hijos del grande Bolívar Han de a mil y mil veces curado Morirán, es que de humillado De la patria, de la luz, no ven Morirán, es que de humillado De la patria, de la luz, no ven De la patria, de la colombia En glorioso esplendor Concedemos y en su sala De no cubremos Morirán, es que esclavos vivir Morirán, es que esclavos vivir Morirán, es que esclavos vivir Morirán, es que de humillad